Es una experiencia bastante enriquecedora, porque realmente aprendemos de cada uno de los gurises. Es impresionante el aprendizaje que ellos empiezan a desarrollar. Con una pregunta problemática, ellos pueden desarrollar un tema que los van a ayudar, no solamente aquí en el colegio, sino que los llevan hacia la parte de la sociedad, de la comunidad. Además, compartiendo en familia, porque vimos también la mamá, los padres, acompañando. Sí, nuestro colegio se caracteriza por eso. O sea, es un colegio chico, pero es un colegio familiar. Por eso nos llamamos la familia Juan Pablo II. Cada una de las decoraciones que pudieron observar están hechas por los padres. Los padres se involucran para ser parte, porque toda educación donde la familia está involucrada, es una educación que tiene éxito. Bueno, y hablando de futuro, ¿ya inscripciones abiertas? Ya tenemos las inscripciones abiertas. Queremos que todos conozcan al colegio Juan Pablo II. Es un colegio con educación de calidad y, sobre todo, hecho con mucho amor. Cada uno de nuestro personal siempre está preparándose, no solo en la parte pedagógica, pero sí en la parte emocional, donde podamos brindarle a los chiquilines también esa oportunidad de sentirse resguardados, protegidos y amados. ¿A qué hora encuentran el colegio disponible para visitar? ¿Cómo hacen aquellos que quieran saber algo más, que tengan alguna duda y quieren sacársela? Todos los días pueden venir y acercarse aquí al colegio. También pueden por el 092-420-121. Por ese número pueden contactarnos a cualquier hora, pues atendemos a 24 horas. Eso es algo que siempre estamos pendientes. Estamos pendientes de atender las necesidades y las preguntas de los padres. Bueno, y después de lunes a viernes aquí en el colegio pueden pasar tranquilamente. Claro, de lunes a viernes desde las 13 hasta las 18 horas estamos aquí en el colegio.